Alimentación escolar, esta es una de las más importantes inversiones que realiza la administración de Franco Valle. Veamos cómo se avanza en esta materia. El gobierno de Francisco Valle Angarita viene prestando el servicio de alimentación escolar en todos los establecimientos educativos del Cesar con la entrega diaria de 126.810 raciones entre servidas en sitio e industrializada. Nos dan arroz, pollo guisado, carne guisada, ensalada, papa guisada con jugo de guayaba con leche. En un plato nos dan arroz, frijol con salsa, ensalada de payaso y jugo de tomate de árbol y con pollo. Con esta estrategia de permanencia se ha logrado que la cobertura de matrícula estudiantil se mantenga y se ubica en el 119% en la comparación con la media nacional que está en el 97.5%. La presentación de este programa de alimentación con los operadores del sur y con el rector de la institución, los directores de núcleo, los padres de familia, los docentes y un grupo de estudiantes para que miremos la calidad, la prestación del servicio y sobre todo la optimización que se le ha venido dando a este programa que ha sido muy sensible para operarlo en todo el país. Estamos entregando 125.000 raciones en todo el departamento. También se viene haciendo una labor de supervisión a través de un equipo de profesionales que abordan las sedes educativas ubicadas en los 24 municipios del departamento. Dicho seguimiento se realiza en los componentes técnicos, administrativos, legal, financiero y de gestión social. Dicho seguimiento se realiza en los componentes técnicos, administrativos, legal, financiero y de gestión social.